Gentes de Repuljetas del Micrófono, hoy nos vemos de vuelta a Destiny y el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir dinero, dos maneras de conseguir dinero más rápido, es la manera que me he comprado esta nave, pero ya sé que es la más bajita, pero bueno, me desesperé, hay dos maneras hasta que yo sé, o la manera que yo consigo dinero, bueno, la primera sería con esto, con las semillas del éter, estas semillas se consiguen de una manera extraña mayormente al matar al último, al ser humano, el hirviente gigante de la misión de la guardia de los demonios creo que se llama, es esta de acá, esta, cuando matan al ojo o cuando matan al escarabajo ese gigante, el tanque ese, bueno, les va a soltar esa semilla, la que dice la puedo usar, la puedo usar tu espectro para sacar más lumen, lumen no me ponen el nombre, entonces es que hay dos enemigos, dura 10 minutos, bueno, una vez que consigan esa semilla se van a regresar a la misma misión, es un poquito tardar el proceso, pero créanme que se funciona, a la guardia de los demonios, entonces cuando el ghost empiece a desactivar la puerta anaranjada, los láser esos, este, nada más ahí lo activan y se pueden matar enemigos durante 10 minutos, entonces es tiempo suficiente y la verdad se suelta una buena cantidad de oro, al menos uno, oro, del lumen, al menos uno 7000 por intento, bueno, es una manera de conseguir dinero bastante rápido, y bueno, la segunda manera de conseguir dinero es prácticamente yéndose a explorar, bueno, lo que van a hacer es agarrar su mapa y se van a ir a hacer una exploración, la que es el icono verde, no lo voy a mostrar aquí, pero lo está en la pantalla, y lo que dicen en todas esas pos, normalmente en la pared esta, en los muros del lado derecho donde acaba de pasar, y checan en todas esas áreas pegados, normalmente hay en ciertas estructuras ahí las cajas, y bueno, las cajas son bastante buenas porque si no te dan dinero te dan también armas, armaduras, estandartes o cualquier cosa que tengas suerte, y si tienes mucha, mucha suerte te darán hasta las semillas de letra, creo que se llamaban, y bueno, aquí como verán, en esas cuevitas, se encuentran en esas latas, esas cajitas, y van checando nada más por una en toda esa área, y una vez que siguen a cabo toda esa área, o de plano quieren explorar otra, nada más se siguen este camino de por acá, bajan la colina que lleva a la zona de los aviones, los restos de los aviones, y se quedan pegados de nuevo al muro de la derecha, este de acá donde había uno por ahí, y bueno, estoy haciendo speed up, para que vean los lugares más o menos donde están los cuartitos, que son repetitivos en realidad, y simplemente van checando uno por uno, en esas estructuras también hay estructuras ahí, los tubitos, y bueno, una vez que acaban ese lugar también se regresan de este lado, y van checando cueva por cueva, porque el checkpoint se reinicia, y van a ver otra vez las cajas que, si no agarran unas, agarran unas, otras allá, digo, aparecen otras allá, y bueno, sería básicamente la manera de conseguir dinero, les digo, es de una buena manera, unos 10, 15 minutos se gana una buena cantidad de dinero, y en esta caja por ejemplo, 147, pero les digo, a veces da armaduras, armas, esas cosas, los codificados, algo así, y es básicamente de esa manera, las dos maneras que yo me sé, y bueno, disfruten el ABT Destiny, que es último día sábado, y nos vemos en la versión completa de Destiny, y hasta entonces.